13 Principios de la Emuná, Fe. También se conoce como las trece raíces de fe, son llamados así, pues del mismo modo que un árbol necesita de sus raíces para poder subsistir. También estos fundamentos son imprescindibles para que exista una vida judía espiritual auténtica. Por tanto, todo Yehudí debe tener fe absoluta en ellos. 1. Adonai Dios Eterno existe y mantiene su providencia y sobre todo. 2. Es uno absoluto. 3. No es un ser físico y no posee semejanza con la materia. 4. Es eternamente anterior, es el principio y sin fin, él precede a toda la existencia. 5. No existe culto o servicio excepto a él. 6. Existe la Neboa, profecía de inspiración divina. 7. La profecía de Moshe Rabenu es verdadera y él es el mayor de todos los Nebim profetas anteriores y posteriores. 8. Nuestra Torah completa fue dictada por Adonai, incluyendo todos los relatos y leyes. 9. No fue, ni será cambiado, por de ninguna época. 10. Adonai conoce los actos y pensamientos del ser humano. 11. Recompensa a quien cumple sus preceptos y castiga a quien los trasgrede. 12. Vendrá el rey Machiach, Mesías. 13. La resurrección será cuando sea la voluntad de Adonai.